... Bueno, sigo con ustedes. Melvin Reyes, que era el quien estaba con nosotros cuando nos íbamos a la pausa, es un abogado, él es parte de un grupo, son varios grupos de abogados, y él está en la defensa de algunos de los imputados que están acusados de participar en el secuestro del cabo de la policía. Y bueno, yo conversaba con su compañero un poco más temprano, y ellos mismos me decían que como están en una audiencia en proceso, podrían estar delegando, y entonces agradezco a Melvin que es quien está ahora aquí. Melvin, muy buenos días, gracias por usted aceptar conversar con la cosa como es. Muy buenos días, licenciado Melvin Reyes, quien le dirige la palabra. ¿Usted representa, a cuál estado representa usted? Sí, representamos al ciudadano Jorge Luis Díaz Félix, a la ciudadana Cherlyn Estefan Suero Medina, y el señor Jonathan Andrés Pérez Pérez. Vamos a comenzar con la mujer, porque si nos llamó la atención la presencia de una mujer, a ella se le acusa de ser la persona que portando una pistola amenaza al cabo cuando lo arrestan. Conforme a los datos que he dispuesto en las últimas horas, a ella la señalan como vinculada a policías, e incluso posiblemente policías. ¿Usted me puede decir si ella es policía, si está casada con uno de los imputados, y si es pariente de un policía que habría sido suspendido en esta semana, en esta misma semana por este caso? ¿Me podría usted informar sobre esos aspectos? Correcto. Ella es actualmente miembro de la Policía Nacional. Y lamentablemente, decimos esto porque es una situación que se da en nuestro país, el papá de ella, que es policía, fue suspendido efectivamente de la Policía Nacional, simplemente por ser el padre de alguien a quien se le está imputando, que queremos decir al país que esa joven es inocente de los cargos que se le imputan, pero la policía decidió, no entendemos los motivos, violando los derechos de su padre, del padre de esta joven. ¿Cómo se llama él? A él le conocen como chino, no preciso ahora mismo... Chino, que es el papá de ella. Pero tengo entendido que él pertenece al Departamento de Inteligencia de la Policía de Intel, ¿me puede decir si es así? Y fue suspendido esta semana por ser el padre de la joven implicada. ¿Qué rango tiene él? Usted no sabe. Él es, me parece, el primer teniente. En el caso de ella, ¿qué rango tiene ella en la policía? Ella es sargento de la Policía Nacional. ¿Y ella está también casada o vinculada a uno de los imputados? No, ellos son amigos. Ah, ya. Ya, porque ella no... No importa, está bien. Pero bueno, ella y su padre, básicamente, o sea, su padre lo suspenden y ella está siendo procesada. ¿Usted también tiene otros imputados en este caso que representa? Díganos cuál es el argumento, porque yo estuve leyendo las medidas de coerción con respecto a los imputados por el secuestro. Entonces, él dice, el joven que fue secuestrado, que él pudo distinguir la voz de dos de los policías, los que son policías activos, porque él los conoce, porque hacía ronda de patrullaje con él. Entonces, me gustaría... Esto lo vamos a tratar un poquito más adelante, porque es parte del expediente, pero ahora... Entonces, me gustaría saber si se pudo identificar, si usted cree que hay méritos en la identificación de los clientes suyos. En primer lugar, nosotros, en el día de ayer, estuvimos por la fiscalía, estuvimos reunidos con el magistrado titular Wellington, que es el procurador fiscal titular de Barahona, y estuvimos haciendo depósitos de una denuncia, en la cual estuvimos denunciando que algunas personas vinculadas a la unidad antisecuestro de Barahona, de la Policía Nacional, están haciendo uso de torturas. Hay uno de nuestros clientes que estamos solicitando, lo solicitamos de manera formal, una evaluación médica. Es el que usted me mandó la fotografía que estábamos compartiendo hace un momento. Póngala en pantalla. ¿Quién es él? ¿Quién es Jorge Luis Díaz Félix? ¿Quién ha sido puesto de maltrato, de tortura? ¿Qué rango tiene él? ¿Él también es policía? Él es ex policía. Vi que en el expediente decía que él había sido separado a la policía por delitos, como los robos. ¿Esto es cierto? ¿Usted sabe de esos antecedentes o no le constan? Esto es totalmente falso. Nosotros tenemos un proceso en el Tribunal Superior Administrativo con relación al señor Jorge Luis Díaz Félix, en donde a él se le desvinculó por un caso en el cual el Tribunal Colegiado de Barahona emitió una sentencia solutoria a su favor. Mire, el tiempo va en nuestra contra y no tendré mucho tiempo, pero yo sí agradezco la posibilidad de comunicarme con usted y evidentemente vamos a seguir en contacto. Esto es un caso relevante. ¿Ustedes están representando a parte de los que están señalando como responsables del secuestro? ¿Los tres son policías? ¿Los que ustedes representan? Hay dos policías y un ex policía. Dos policías y un ex policía que se le está hablando. ¿Cuándo se conoce la medida de coerción por ese caso? Esta medida de coerción está fijada para el próximo jueves. ¿El próximo jueves? Antes que eso, yo quiero volver a hablar con usted, Melvin. Le agradezco mucho que haya aceptado hablar esta mañana. Un placer. Un buen día. Tengo en la línea telefónica a Bendy Rodríguez. Bendy Rodríguez es un corresponsal muy activo de hace muchos años. Yo le conozco de Barahona. Él dirige un portal digital que se llama La Lupa del Sur, que ha estado muy activo. La pueden buscar en Twitter incluso. Muy buenos días, Bendy. Estás conmigo por la línea telefónica. Gracias. Buenos días, Bendy. A tu orden. Cuéntame rápidamente. Solo tenemos dos o tres minutos contigo. Si me dijeras cómo ves este caso, el impacto que ha tenido allá en Barahona. Tú que tienes esa mirada conjunta de todo lo que pasa. Bueno, Bendy. Hay que decirte que realmente, bueno, en la zona nosotros hemos perdido la capacidad de asombro por la cantidad de drogas que salen por la zona del puerto de Barahona. Y las personas están involucradas. Y, pero en este caso, de manera particular, porque involucra a quienes están... Es como tener el gato cuidando el queso. Entonces, o al gato cuidando el queso. Entonces, precisamente, quienes tenemos para cuidar y para evitar este tipo de consecuencias, eso es lo que lo están cometiendo. De modo que esto tiene un impacto muy fuerte en la comunidad por quienes están involucrados. Bendy, ¿se rumoraba? ¿Ya se sabía que había un tumbo de drogas, algo así? ¿Se sabía en Barahona antes de que se produjera el secuestro? Era voz populi, voz veis. Los únicos que no se enteraban eran las propias policías. Todo el mundo, era voz del pueblo, era voz de Dios. Todo el mundo sabía que había esa situación desde el momento mismo en que se dio. Y, sobre todo, por el tamaño de los que participaron, de los que involucraron y de los que se involucraron. Entonces, lo único que hay muchas respuestas, hay muchas preguntas, hay pocas respuestas. Sobre todo porque el que tenemos de gesto de policía ahora, o director de policía, es a la persona que precisamente era el director del lanzo de la policía. Y cuando ocurre el evento, los traslada a todos sin una explicación de por qué el traslado. Y esa gente estaba trabajando, laborando a los lugares que lo enviaron, sin ningún tipo de problema. Todo se sale de la mano cuando secuestran a Ayacica. Y entonces, no hay nada más que hacer. Porque para mí también fue algo planificado, algo montado, lo del secuestro. Para secuestrarlo, para que salga la luz pública y partir por lo más delgado en este caso. Yo creo que hay muchas cosas que deben ser investigadas. Sí, bueno, estás diciendo un dato importante que recordar. El actual jefe de la policía era el director en la zona. ¿Fue él que los trasladó o lo trasladó la policía como un asunto rutinario? No, no fue rutinario. No fue rutinario. Porque fue trasladar a 11 personas. Incluido algo en el tema, un tomar rango. No solo el capitán, sino que hay un coronel que también se trasladó. Que estuvo por Neymi, que generó muchos conflictos en ellos. Yo no sé si tienen algún tipo de vinculación con este caso. Y sus trasladó por haber respondido a esta situación. Pero realmente es sospechoso que le hayan trasladado. Aunque el propio director general de la Policía Nacional, en un medio de comunicación nacional, yo vi que él dijo que él llamó a asuntos internos. Asuntos internos no temperó. Y tuvo que hacer esto y que tuvo que hacer lo otro, pero lo trasladó. No hubo una detención, no hubo una acción mucho más seria por parte de la Policía Nacional, sino lo que ha trasladado. Bueno, que todo parece explotar cuando se produce el secuestro, pero que ya se sabía que hubo un robo de drogas y la gente había sido movilizada. Claro. La comunidad lo sabía. Y aquí recuerda esta novela de... Todo el mundo sabía que iban a matar a Villamitar, menos él. Entonces, todo el mundo sabía que los policías estaban involucrados o estaban relacionados con esta acción delictiva, pero menos la policía, que reacciona si lo hace tarde. O hizo creer que nosotros queriéramos que era tarde, que no lo sabían. Benny, lamentablemente el tiempo ha terminado, pero este es un caso que sigue, es un caso relevante. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado hablar. Invito a la gente para que entre en el periódico que dirías, que es La Lupa del Sur. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentran? Bueno, lalupadelsur.com, estamos en redes sociales así como La Lupa del Sur. Hay muchos detalles de lo que ocurrió en este caso. Benny le ha dado seguimiento desde el principio también. Muchísimas gracias para Benny y gracias para los que han participado, los abogados, y sobre todo para ustedes que hacen posible este programa. Mañana es otro día y aquí estaremos a las 11 de la mañana diciendo la cosa como es. La Lupa del Sur.